¿Qué tal amigos de Tiempo en la Noticia Digital? Nos encontramos con el diputado René Frías Bencomo. Él es legislador por el distrito número 13 del partido de Nueva Alianza. Buenas tardes, gracias por recibirnos. Gracias, al contrario, es un placer tener la oportunidad de dirigirnos con ustedes y el amplio auditorio que sigue al prestigiado periódico digital Tiempo en la Noticia. Yo agradezco la oportunidad y me parece un momento para comentar algunas de las tareas que estamos desarrollando en nuestro distrito, el distrito 13 que nosotros actualmente representamos. Precisamente este distrito es uno de los más amplios que desemboca en la sierra, ¿verdad? El distrito 13 considera a 30 municipios, Guerrero, Mataxi, Temozashi, Namikipa, Baxiniba, Baxiniba, Cusigüiriachi, Bocoina, Moris, Ocampo, Maguarishi, Guazapares, no sé, Omito, Uruachi, Omito, alguno. Es un municipio muy amplio, un municipio que contempla municipios mayormente serranos que tienen muchas necesidades y en los que hemos enfocado nuestro trabajo a favor de los habitantes del mismo en un compromiso que hicimos con los presidentes municipales. Este distrito está gobernado por presidentes municipales emanados del PRI, del PAN y del Partido Movimiento Ciudadano. Con todos hicimos un acuerdo de trabajar en equipo, de buscar mejores condiciones de vida para los habitantes del mismo y así es como nos hemos desempeñado. Al margen de los colores o de los intereses partidistas, trabajar de manera conjunta a favor de los habitantes que tienen muchas necesidades en estos municipios. Legislador, dentro de estas campañas para atender a los habitantes de esta zona del estado de Chihuahua, hay una que destaca en particular que tiene que ver con desparasitar a algunos jóvenes, que son miles de jóvenes, ¿nos puede abundar sobre esto? Así es, nosotros hemos buscado desde que asumimos esta responsabilidad estar cerca de los habitantes. Hemos visitado todos los municipios. La gente cuando nos vimos en campaña hace un año nos expresó como uno de los principales reclamos que los representantes populares van y piden el voto y no regresan. Por eso nos hemos enfocado a estar de manera permanente y hemos emprendido algunas campañas. De manera constante, las campañas de corte de cabello, de dotación de lentes, nos ha permitido visitar comunidades de los distintos municipios. Hemos logrado que se le den a la gente más de mil lentes, que son un beneficio importante de niños, adultos mayores, jóvenes, a todos les ha llegado esta posibilidad. Seguiremos trabajando con ello, pero también tenemos una campaña muy importante que tiene que ver con la desparasitación de los niños y jóvenes en edad escolar. Estamos distribuyendo más de 60 mil dosis en coordinación con la Asociación Ciudadana, Consejo de Conciencia Ciudadana. Esto es una medida preventiva y más en estas fechas que con las épocas de calor se generan muchas enfermedades gastrointestinales y con el apoyo de los maestros, en coordinación con la Secretaría de Educación, con la Asociación de Padres de Familia, pretendemos llegar, lo repito, a repartir más de 60 mil dosis, que será un beneficio importante para la niñez y la juventud del distrito. Igualmente, estamos trabajando en todos los municipios, coordinados con los presidentes municipales, buscando equipar a las clínicas, casas y centros de salud. Lo hacemos también en coordinación con la Asociación Civil, Consejo de Conciencia Ciudadana, con una organización estadounidense que se llama Project Cure, y el propósito es que todas las clínicas o centros de salud estén equipados con lo elemental, lo mínimo que se requiera para brindar atención a los habitantes del distrito. La salud, indudablemente, que es uno de los retos más grandes que tenemos en nuestros municipios, y por eso estamos trabajando con los presidentes municipales, con el DIF, y buscando alianzas con otras organizaciones altruistas que buscan la manera de aportar algo a los habitantes del distrito y de nuestro estado. Bien, si me permite, quisiera preguntarle también, usted es maestro, fue representante de los maestros, nos puede comentar acerca de este conflicto que existe actualmente y en el que están requiriendo pagos, además de, ahorita nos hablaba de algunos logros que quisieran tener y que no les han permitido todavía. Yo he manifestado siempre mi convicción de trabajar por los habitantes del distrito que me dieron su confianza, pero también el alto compromiso que tengo con el Magisterio, con los trabajadores de la educación del estado, y particularmente con los agremiados a la sección 42. A últimas fechas, los agremiados al CENTE, a la sección 42, han exigido al gobierno del estado el pago de algunos compromisos, el pago de algunas prestaciones que están pendientes, y hoy quiero reiterar que mantenemos el compromiso firme de que todas las prestaciones deben de ser respetadas. No puede ser posible que por interpretaciones de funcionarios de tercero o cuarto nivel, sea la visión del gobierno del estado de que no es posible ya que sean pagadas. El propósito es que la dirigencia sindical, junto con la Secretaría de Educación, el gobierno del estado, y el sindicato, el gremio, se sienten a dialogar, que negocien lo que tenga que hacerse, pero con la visión siempre de que todas las prestaciones se mantienen vigentes. Se ha argumentado una serie de cuestiones, por ejemplo, escuchábamos a un funcionario que decía que a partir del 31 de agosto de mayo de 2015, con la implementación de un nuevo sistema que sustituye a carrera magisterial, deja de tener vigencia la clave L. Yo le diría que es totalmente diferente la clave L a carrera magisterial. Son conceptos que se adquieren de manera distinta. Por un lado, carrera magisterial establece que tiene que haber una evaluación para los maestros, para los alumnos, presentar preparación, una serie de requisitos que los maestros tenían que estar presentando cada año para ir cambiando de nivel y tener beneficios económicos. Y por otro lado, la clave L simplemente se establece que los egresados de las escuelas normales que cursen la UPN tendrán la oportunidad de que se les aplique la clave L. Son esquemas distintos, esquemas que hoy en este momento pretenden homologarlos, pero homologarlos para su no aplicación. Siempre las leyes establecen que los derechos de los trabajadores deben estar resguardados y es lo que estamos hoy demandando. La dirigencia sindical está haciendo lo propio y nosotros seguiremos haciendo lo mismo en el Congreso del Estado. Jamás con ningún gobierno, ni el anterior ni el actual, hicimos algún compromiso que comprometiera alguna de las prestaciones. Siempre nuestra lucha fue para que se mantuvieran vigentes como dirigentes sindicales y hoy como representantes populares lo seguimos haciendo. Estamos convencidos de que solamente a través del diálogo, que solamente buscando el cómo sí, es como habremos de garantizar el magisterio que las prestaciones se mantengan vigentes y no con opiniones sesgadas o con opiniones que tienen ya muy clara la visión de que no se logren. Pero bueno, creo yo que en esa oportunidad que se tiene es donde deberemos de lograr que se siga avanzando. Muy bien. Diputado René Frías, mucho gusto en saludarlo esta tarde y gracias por haber aceptado la entrevista para Tiempo en la Noticia Digital. Muchas gracias, estamos a la orden. Muy amable.